Pa' que te digo que te quiero vida mía Porque tu sabes que mi amor se terminó Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Me voy muy lejos donde tu jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi exil Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe, poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Me voy muy lejos donde tu jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi existir Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe, poquita fe Es lo que tengo para volver con usted No me voy muy lejos donde tu jamás me veas Muchas gracias Gracias.